hola a todos bienvenidos a este nuevo canal acá felizgames pvp en un obvio y hoy estamos en un video tutorial de ya un suscriptor un sub y alguien que un sub y un amigo que llamando flampas que él me quiso que él quiso que yo un video tutorial de cómo se instala el bandicam el bandicam porque él tiene su canal pero su canal está recontra estancado y además lleva como un mes nomás en youtube uno o dos meses en youtube así que tiene pocos subs y para ayudarlo voy a hacerse tutorial y un saludo para para flampas también que el que me pidió y vayan a su canal que tiene pocos vídeos y sus vídeos son declaró y al pinturillo a mí muchos vídeos más y tiene poco vídeos pocos subs pero al menos vayan a su canal y apoyenlo por favor apoyen lo que es nuevo youtube y ahora sí empecemos bueno esto de acá estamos en la página de mega este es este es el link del para descargar el bandicam más craqueado y última versión en la descripción dejaré el link para que puedan ir a este link y descargarse el esto le dan a cada descargar a importar no no le den a importar porque es otra cosa venga a descargar pero bueno yo no lo hago por yo no lo hago porque ya lo tengo descargado así que yo voy a bueno y una vez extra en una vez extraído el archivo punto el archivo el archivo rar del archivo donde lo subí una que la nuestra ayer le va a salir esta carpeta otra si esta carpeta y le tienen que dar clic a la carpeta para entrar y ahí lo es el vd cam c2 punto etc que es el ejecutador del bandicam y abajo está el crack punto etc el crack no déjenlo ahí que eso lo hacemos después primero hay que instalar el bandicam yo ahorita estoy grabando con el bandicam ahorita pero igual voy a ejecutarlo y le va a salir algo así y nosotros dirigen nuestro idioma así en este caso español le damos ok esperamos a que caiga y le va a salir este ejecutador instalación de bandicam bienvenido asistente de instalación de bandicam este programa instalará bandicam en su ordenador se recomienda que cierre todas las demás aplicaciones antes de iniciar la instalación esto ahora posible actualizar archivos de reducción ojo de sistemas y tener que realizar su ordenador o presiona 7 esto no importa esto de acá no importa solo denle siguiente esto en vez de estar leyendo eso van abajo y denle acepto ponen esto acá siguiente y acá donde dice acá hay que elegir la carpeta de destino yo en este caso elegiría esta le dan a instalar y y bueno esperen chicos ahorita huevo que bueno y ustedes irán a acá instalar yo no lo hago porque ya lo tengo y bueno lo que tendrá que hacer una vez que hayan instalado esto le va a salir como una pantalla de que está cargándose déjenlo y nomás hasta que diga instalado correctamente algo así y le dan a cerrar y una vez que le den a cerrar el ejecutado cuando termina de instalarse van al crack punto este van acá hay que a punto este yo le doy así y acá no es simbática 2.x crack a casi full versión crack a que este es la página del hack en la parte de donde está la instalación acá señalamos donde está la instalación donde vamos donde está el bandicam y le damos primero le damos a crack bandicam ya le damos a crack bandicam no hagan nada esperamos a que nos cargue ya que nos ha de crack que nos va a hacer un mensaje y después de crack el bandicam tienen que poner hay escuelpe chicos era un programa que se me había escapado leí después de dar a crack bandicam le damos a registrar bandicam a ver en este caso no me sale porque ese no acá no lo puse pero una vez que lo hayan puesto tienen que señalar su donde está instalado su bandicam en este caso a mí está instalado en el disco g estamos acá acá donde está mi archivo bandicam le damos a le damos ahora a crack bandicam disculpe chicos es que tuve que se me una vez que una vez que hayan puesto en crack bandicam les va a cerrar el en el caso a mí ya me cerró porque me está craqueando le damos a crack bandicam esperamos disculpe que te ha que estés diciendo estos chicos pero el bandicam se me cerró acá dice bandicam que ya ya podrás superado 10 minutos ahora sólo tienes que registrarte y después le damos a registrar bandicam y bandicam registrar es súper feliz ya que ya se registraron su bandicam y ahora cerramos esto y bueno una vez esto cerrado ahora le tenemos que disculpe chicos que tengo que hacer esto y bueno vamos a acá ejecutar el bandicam ok bueno una vez hecho esto inicia el bandicam y a mí me a mí me sale el 2015 pero que mi versión estaba desactualizada pero a ustedes les saldrá que está bien con el otro chico la voz está corrupto deseo arreglarlo no bueno y una vez hecho esto vamos a a iniciar el el bandicam acá y bueno y acá ya les ya tendrán que esperen voy a pausar el vídeo voy a grabar en la computadora ya vuelvo bueno chicos ya estamos acá de vuelta disculpen por lo que porque no no pude no porque por lo que se me cerró porque el bandicam me tengo que grabar en mi celular como ya se habrán dado cuenta y bueno a una que ya les saldrá esto y acá en general esto de acá es para lo de seleccionar poner acá para seleccionar donde quieres la capeta de destino ok dice el bandicam yo voy a dejarlo así nomás uno más acá acá opción de grabación de vídeo a ver grabar sonido a esto de y esto de acá lo si quieren grabar con micrófono dejan así pero si no en este caso es mi interna micrófono pero si no quieren entonces ponla desactivado y esto está el altavoz ese para que se escuche su sonido en mi caso y en este caso si quieren pueden grabar con micrófono yo en este caso lo dejaré acá y después hay que hacer la web casi la que hay que llevar el logo esto lo dejo así nomás acá para dar efectos a los clics por ejemplo por ejemplo así color saltado no sé si se verán efectos pero no sé pero bueno yo lo dejaré así nomás opciones normal prioridad alta lo dejo es normal omitir así esto lo dejan así nomás sale como está y de ahí vamos a vídeo vamos a configuración esto esto es lo mismo así que no importa esto de acá es importante para esto de acá es la configuración del vídeo el audio no es tan importante pero el audio también es importante pero lo que más importante es el vídeo vamos a ver lo pueden dejar en 60 fps si sus peces son buenas y en habilidad 80 pero pero como yo no pero como mi pero si sus peces son muy buenas y resistentes muy buenas para esto y si son cacas como la mía son pésimas pongan en calidad 60 fps es 30 así les recomiendo que se dejen y acá el codec es el procesador de vídeo yo en este caso dejaré motion en jpg ok ok acá el audio yo lo dejaré en psm en estéreo y acá de ajeno en 48000 bueno en el g3 mp4 o avi yo en este caso lo yo en este caso mi caso lo dejaré en Así Yo en mi caso lo dejaría así nomás Como está Y bueno, presets es para elegir Para más rápido Ponen PC bajo movimiento por si son PC malas, Youtube, 300 VTP Esto es para la calidad de video Esto son muchas cosas más La imagen Esto es para hacer capturas así Y la salida es donde se Donde se salen los videos En este caso a mi se me Los videos cuando termine de grabar este video Se me van a salir acá Y la imagen cuando toman las capturas pantallas Y esto es la información sobre la versión Así Y acá sale un hack Porque con esto hemos hackeado el bandicam Y bueno chicos Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo No olviden suscribirse Y darle like para más Y nos vemos en el siguiente video Y adiós Suscribirse al canal de Flampas Ya que es nuevo Youtube Y adiós Deje like para más videos Sufriéndose y adiós Like si me ves No mentira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!